Hola, tenga una cordial bienvenida a otro programa de disrupciones diálogos sobre docencia. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde Panamá, la doctora Norma Miller. Hola Norma, ¿cómo estás? Hola Eleonora, aquí encantada de estar contigo y aquí visitando a Costa Rica. Pues muchas gracias que aceptaste nuestra invitación para venir a la universidad a ayudarnos con talleres de mapas conceptuales. Norma, para las personas que nos escuchan, contame un poco sobre tu formación. Bueno, mi formación de base es en el área de matemáticas. Tengo una maestría en matemática pura, pero mi vocación realmente siempre ha sido ayudar a otros a aprender. Entonces, pues poco a poco se fue encaminando en esa dirección mi vida. Y bueno, pues ahora me dedico a trabajar con estudiantes que están formándose para ser ingenieros en la Universidad Tecnológica de Panamá. ¿Y qué cursos das en la Universidad Tecnológica? Yo trabajo con los chicos del primer y segundo año, que es cuando tienen sus cursos de matemáticas, la secuencia del tronco común. Así que trabajo justo cuando están en esa transición de la secundaria a la universidad, que es una etapa difícil, retadora para uno como docente, pero que además me encanta. La verdad que me gusta mucho el trabajo con ese grupo de chicos. Norma, me habías comentado que tenías un proyecto como de tutorías, pero con inteligencia artificial, para ayudarle a estos muchachos en el aprendizaje de la matemática. ¿Podrías contarme de ese proyecto? Sí, bueno, ese es un proyecto que me hace mucha ilusión, la verdad, es un proyecto grande, que cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá. En esa transición tenemos la situación que tienen muchas universidades en el mundo, básicamente, de que personas que quieren estudiar ingeniería, de repente no tienen la base matemática que necesitaban para tener éxito en sus cursos, muchos terminan o no pudiendo entrar, o fracasando en los años primeros, o abandonando incluso la carrera. Normalmente, la forma en que se aborda eso, en nuestra universidad y en otras, es a través de cursos de nivelación, pero realmente no son muy efectivos ni eficientes, porque primero tienes muy poco tiempo, tienes, si acaso, un par de meses, para tratar de nivelar a estudiantes que a lo mejor traen lagunas desde aritmética, ya no digamos álgebra y trigonometría, vienen con fallas desde el nivel de aritmética, ¿no? Entonces, hoy en día, los tutores inteligentes, la inteligencia artificial ha avanzado al nivel de que existen plataformas donde el estudiante con relativamente pocas preguntas, digo pocas, pueden ser máximo 30 preguntas, por ejemplo, se le puede sondear prácticamente toda la base matemática que ha tenido a lo largo de su formación, hasta precárculo, y se puede determinar el nivel que tiene y luego recomendarle o diseñarle automáticamente un itinerario a seguir para llegar a nivelarse, para dominar los diferentes temas que tiene deficiencias, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un número muy grande de licencias con las que estamos trabajando, al punto de que prácticamente todos los estudiantes que, no prácticamente, todos los estudiantes que ingresaron, que intentaron ingresar a la Universidad Tecnológica este año pasado, en el 2018, todos tuvieron la oportunidad de utilizar la plataforma si deseaban hacerlo. Esto cuesta un poquito motivarlos y, bueno, ese es uno de los retos que estamos enfrentando, entonces no se pudieron utilizar y ahora, por este año, vamos de nuevo, pero, en principio, todo estudiante que esté interesado en ingresar a nuestra Universidad tiene acceso a una de estas licencias como parte de este estudio que estamos haciendo y lograr quedar a un nivel que pueda desarrollarse bien en la Universidad. ¿Y eso es solamente para la Universidad Tecnológica en Panamá? Sí, en este momento sí, porque Senacit lo apoyó como una investigación con miras a que si esto da resultado, si vemos que es una herramienta efectiva y que con nuestra idiosincrasia panameña y los niveles que tienen los estudiantes panameños logramos hacer una diferencia, entonces pues la idea sería bajarlo a secundaria, porque en realidad no deberían estar teniendo las universidades que subsanar, o al menos no en tan gran medida, deberían poder ya de la secundaria en los últimos años poder tener acceso a una herramienta como esta y estar preparados para lo que venga más adelante. Creo que va a ser un aporte importantísimo para Panamá y ojalá para la región. Yo estoy pensando justamente también que si de alguna manera cuando ya sea una herramienta más robusta pudiéramos, se podría la región aprovechar, porque la matemática por una parte es importantísima para entender la vida, para entender el mundo y además el requisito para muchas disciplinas. Y sin embargo también es la disciplina que más temen los estudiantes y que tienen más frustración. Entonces creo que entrarle a la matemática de una manera donde se le ofrezca al estudiantado oportunidad de fortalecer, va al beneficio de los estudiantes de las universidades y en general del desarrollo de la sociedad, porque a veces no tenemos mucha conciencia de lo importante que es la matemática, pero está presente en las decisiones más importantes de una sociedad, ¿verdad? No, sí, esto, de hecho la herramienta que nosotros estamos utilizando es una en particular, existe, es una plataforma en particular que pasó por una licitación pública y pues fue la que resultó adjudicada. Existen otras plataformas y continuamente están mejorando. Esta en particular es con la que pues tengo la experiencia, los chicos con los que he conversado, que la han utilizado, les gusta, los muchachos de hoy en día les gusta tener la flexibilidad de poder estudiar desde mi casa, desde mi cuarto, si quiero tener la música y si quiero estar andando, si quiero silencio, si quiero estar tirado, si quiero estar comiendo algo, si quiero parar, regreso, sigo. El hecho de que nadie los regaña, de que nadie les dice que ¿por qué me preguntas tres veces la misma cosa? ¿Puedo preguntarle cuántas veces sea necesario el programa y vuelven? No, no hay, que nadie los juzga. Nadie los juzga, nadie los juzga, es infinitamente paciente, así que pues sí, tienen unos elementos que los sistemas tutores inteligentes buscan reproducir lo mejor de un tutor humano, que es que continuamente te está sondeando qué es lo que sabes, qué es lo que te falta. No porque algo lo aprendiste hoy y me lo mostraste que lo sabías mañana pasado, no te lo vuelvo a preguntar, sino que si todavía en el pasado te olvidaste de algo, mira, te falta volver a repasar esto, vuelve y te lo pones en la bandeja donde tienes que tenerlo. Bueno, en un típico curso de nivelación, si un tema no lo dominó un estudiante y no se lo ponen en la prueba, dice, sale de ahí diciendo, qué suerte, no me preguntaron esto porque no me lo sabían, con la plataforma no puedes hacer eso, no puedes engañar. Así que también desarrollan, y esto es algo que me parece particularmente valioso, desarrollan el estudiar por sí solos, el saber que ellos pueden interagir con materiales y aprender de esos materiales a su ritmo, pero con seriedad y con responsabilidad. Entonces, la verdad que me ha gustado. Norma, yo esperaría que en una siguiente visita a Costa Rica pudiéramos profundizar un poco más en esa plataforma y ojalá que esté a disposición para que la puedan compartir con Costa Rica. Tu visita a Costa Rica hoy es por otra razón, que fue la razón por la cual nos conocimos, que es el uso de mapas conceptuales para representar el conocimiento, para aprender, para saber qué es lo que yo sé. Yo visitaba a Panamá, era al revés, yo iba a Panamá, un proyecto que tenía Panamá muy grande, que se llamaba Conéctate, y capacitábamos docentes en el uso de los mapas conceptuales. Así es. Me gustaría que me dieras un poco tu idea de qué son los mapas conceptuales y por qué es importante usar mapas conceptuales en el aprendizaje. Los mapas conceptuales, bueno, es muy fácil definirlos, ¿verdad?, como una herramienta gráfica que te ayuda, que facilita, que organizes y expreses, que presentes tu pensamiento y tu entendimiento de un determinado tema. Eso uno lo puede decir en una oración, internalizar eso y poderlo hacer como second nature, como algo que es segunda naturaleza, que es natural, cuesta algo de trabajo. Pero cuesta trabajo justamente porque te está obligando a pensar en cómo entiendes las cosas, cómo ves a ser consciente de cómo tú estás en tu mente, hilando, interrelacionando las ideas. Entonces, el aprendizaje que se da o la forma de enseñar que se da en las aulas de muchas escuelas en Panamá y en Latinoamérica, creo que es capaz que en el mundo, tiende a ser muy enfocado en datos, en hechos y en memorizar. Y estas memorizaciones pues quedan como islas en nuestra mente que luego no nos sirven realmente para nada porque no tenemos con qué relacionarlas, están disconexas de todo lo demás. Entonces, no es aprendizaje útil, no es aprendizaje que me va a permitir llevarlo a un contexto nuevo y adaptarlo, traducirlo, traspasarlo a ese nuevo entorno, porque no voy a ver las conexiones. Solo cuando lo he aprendido de una manera que es significativa, que es internalizada, me va a hacer útil ese pensamiento. Y me va a permitir también ser más creativo, ver nuevas conexiones y nuevas interrelaciones. Lo humano conceptual es una herramienta para hacer eso visible, para hacerlo visible. Entonces, creo que también agradecemos los docentes en mi área como matemáticas, por ejemplo, de a veces asumir que las cosas son obvias. Y pensamos que quizás porque hay un razonamiento lógico, pues de este paso sigue este paso, sigue este paso, pero hay unos sustentos teóricos que hacen que esa lógica esté allí, pero no la mostramos, no la hacemos visible para nuestros estudiantes. Y en otras áreas tampoco, pero en matemáticas es particularmente notorio, digamos. Los mapas conceptuales te pueden ayudar también a que el estudiante vea el sustrato conceptual que subyace a los procedimientos que está haciendo. De manera que en todas las áreas la parte conceptual es indisociable de la práctica. Esa es una, me estoy yendo un poquito en otro tema, pero la separación esa de la teoría y la práctica es una dicotomía completamente falsa. No sé si acá en Costa Rica lo sucede, pero o en Panamá, el estudiante lo que quiere es la práctica. Eso es lo único que realmente es importante, porque la teoría ni se las han conectado con la práctica. Y es una cosa que es una cosa abstracta, que sienten que se tienen que memorizar al pie de la letra, porque si se salen de una palabrita que ya no es la que dijo el docente, ya lo van a tener mal, y encima no le ven el porqué. Entonces, esto, no, no, de teoría no me hago, ¿verdad? A mí me conmueve esto cuando algún estudiante se me acerca y me dice, es primera vez que alguien me está hablando de la teoría de la matemática y que estoy viendo el sentido y que me permite entender mejor a través de esos conceptos. ¿Cuál es la teoría de la matemática y la matemática y la matemática? Y nos dice, ¿cuál es la idea de la matemática? Será muy tarde ya para lograr todo ese desarrollo del pensamiento y entender mejor la disciplina, conectando más los conceptos. ¿Te refieres si un estudiante universitario ya es tarde? Sí, no, creo que no, porque si bien es cierto que los psicólogos hablan de que la formación de un niño tiene ciertas etapas y hay unas etapas cruciales, yo tengo que decir que hay personas que a mí me han influido en la vida muchísimo y yo no era una niña ya, era una joven adulta y luego incluso ya en una etapa de adulta, me atrevería a decir que tú eres una de las personas que me influyeron mucho, Alberto es una de las personas que me influyeron mucho, Alberto Cañas, mi forma de enseñar creo que cambió, la importancia que yo le doy a la conceptualización y a los conceptos definitivamente cambió a raíz de mi involucramiento con el proyecto Conectate al Conocimiento. Los mapas conceptuales eran la herramienta de base que utilizábamos, así que no es demasiado tarde, no, creo que no es demasiado tarde y sí pienso que los jóvenes están ávidos de poder hacer conexiones, interrelaciones entre las cosas y de docentes que les ayuden a ver esas interrelaciones y que se diviertan de alguna manera y disfruten aprender junto con ellos, ver cosas nuevas que a alguien se les ocurre, pero claro, ahí hay que cambiar también es al docente. Sí, bueno, aquí está usted, nosotros en la universidad estamos trabajando con docentes, ¿verdad? En eso estamos y por eso nos estás ayudando. ¿En qué sentido tenemos que cambiar al docente? A que se vea a que se vea a que se vea un poquito, analice cómo piensa, por qué piensa lo que piensa, cuando les dice las cosas a los estudiantes, a lo mejor uno puede tener años de estar diciendo las cosas, pero si uno se detiene y se empieza a cuestionar como si fuera la primera vez que lo va a decir, tiene que mirarlo de otra manera, o sea, darse la oportunidad de que sea fresco la enseñanza. Yo en lo personal, yo en lo personal, trato de combinar la docencia con otras actividades académicas, en mi caso investigación, o venir a hacer talleres como esta, porque yo en ningún momento quiero llegar a un salón de clases cansada de lo que tengo que hacer. Yo siento que mis estudiantes se merecen que yo los aborde, que me acerque a ellos con la misma frescura y con la misma pasión con lo que voy a compartirles, como el primer día, que lo hice, a lo mejor hasta con un poquito de nerviosismo también, porque uno no sabe cómo va a ser un grupo, porque cada grupo es distinto. Y entonces es una cosa linda para ellos y para mí también. El día en que ya yo sienta que estoy cansada, que vengo de mal humor, que a veces es un día para pensar en hacer otra cosa, porque ellos no se lo merecen. Entonces, los mapas conceptuales también son útiles para una autovaluación mía como docente. ¿Podría yo usar esa herramienta para poder graficar y poder entender qué es lo que estoy haciendo, por qué pienso lo que pienso, por qué tomo estas decisiones, no solamente para enseñarlo a mis estudiantes? Sí, de hecho me estás haciendo recordar un trabajo que hicimos en la Universidad Tecnológica y está publicado en la revista I más D, no recuerdo de qué año, pero en la revista I más D de Tecnológico. Fue un trabajo con Ian Kinchin, que en ese tiempo estaba en James College, ahora está en Surrey University. Se llamaba Observación por Paras. Lo que buscábamos era que el docente se mirara a sí mismo, pero con la ayuda de un par, con la ayuda de un colega, en el plan de una mirada amistosa crítica, o un crítico amable. Hay mucha sensibilidad en los docentes universitarios de ser evaluados por administradores o si hay un momento de que se sienten que pueden ser utilizados contra. Entonces, quisimos buscar una forma de que se analizara, pero que se sintieran relativamente a gusto con el proceso. Y la forma en que lo hicimos fue, les pedimos a los que participaron voluntariamente, fueron como ocho docentes que participaron voluntariamente, de diferentes áreas, cada uno de diferentes áreas, los pusimos en pares, en parejas, pero cada uno individualmente construyó un mapa de cuál es su ideal de la enseñanza de su disciplina en particular. ¿Cómo visualizarían la enseñanza ideal de esa disciplina? Por supuesto que llegar a construir ese mapa podía llevar a tomar un tiempo, por lo tanto, ahí uno tiene que tomar una decisión si ellos lo van a construir solitos o uno les va a hacer un apoyo. Entonces, hay mecanismos para irlos entrevistando y, bueno, ir haciendo un mapa conjunto con ellos y que finalmente refleje lo que ellos piensen. Ese mapa luego le servía al par, al docente par, para irlo a observar a sus clases, con lo cual la observación no estaba ocurriendo con una lista de cotejos sacada de una oficina refrigerada, como a veces dicen, o de alguien que se le inventó, sino salió de esa persona misma, de mí misma. Solo que mi colega está sentado ahí al final del salón, incluso pudimos filmarlos también, viéndome dar una clase y ayudándome luego en una conversación privada entre ellos dos a ver qué elementos de los que yo había apunteado en mi mapa estaban presentes o no estaban presentes en la docencia que estábamos haciendo. Ahora, una cosa interesante fue que en esta primera vuelta los participantes no se atrevían a decirse las cosas tan directamente y tan crudamente como a lo mejor hubiese sido más beneficioso para ellos. Las críticas tendrían a ser, o las observaciones tendrían a ser más sobre cosas como el tono de voz, la mirada, la postura, si hablabas mirando hacia el tablero o no. O sea que estaban como en un inicio, en una primera vuelta, y les hicimos, después en la retroalimentación con ellos, les hicimos estas observaciones, los investigadores, Quinchin y yo les hacíamos estas observaciones y dejándolo ahí para que ellos opinaran sobre eso. Quizás se haga con más confianza si se atrevieran a abrirse más. Pero era interesante que se observaban, por ejemplo, un profesor de química con un profesor de ciencias de la computación, uno de inglés con uno de matemáticas. Y nos preguntaban a veces, pero ellos mismos y otros que opinaban sobre el estudio, ¿por qué de diferentes áreas no deberían de ser de la misma temática? Bueno, esa era una posibilidad, pero nosotros queríamos que no interviniera o no estuviera como en el medio de la parte de yo domino el tema, entonces voy a mirar el contenido, sino que lo que queríamos era la intervención y la relación con el estudiante. Claro, ya una evaluación es amenazante, pero si además me la hace alguien que sabe de mi materia, es totalmente amenazante. Entonces es una forma de bajar la amenaza y la ansiedad. Estos mapas conceptuales son una herramienta muy, muy versátil. O sea, hemos hablado ya de varios usos que tienen los mapas conceptuales. Me gustaría que me contaras un poco de tus tesis de doctorado. Sí, sí. Entonces, ¿qué fue lo que investigaste con los mapas conceptuales? Bueno, justamente estaba pensando ahorita en la tesis porque hablabas de usos. Bueno, son como dos aspectos. Uno es que en el marco del proyecto Conectate al Conocimiento, donde estaban formándose docentes de primaria panameños en el uso de los mapas para fomentar y estimular el aprendizaje significativo de sus estudiantes. Ellos estaban interactuando con el CIMAC Tools, estaban creando sus mapas principalmente con el CIMAC Tools. También los hacían a MAMI con otros mecanismos, pero teníamos la herramienta. Y nos fue posible grabar la interacción del docente con el programa de manera que podíamos reconstruir cómo había sido el proceso de construcción del mapa, qué elementos tenían, qué hacían énfasis las personas que estaban atendiendo a hacer mapas por primera vez a lo largo de un periodo de dos semanas. Entonces, eso fue lo que se observó allí. Pero me estaba recordando que cuando, siendo que yo estaba estudiando este fenómeno de aprender a hacer mapas con el CIMAC Tools, llegó a un momento dado que yo tenía prácticamente toda mi data recogida, tenía muchísima información, cientos de líneas, miles de líneas de código de lo que los profesores habían hecho. Y estaba con un dolor de cabeza para tratar de integrar toda esa información en algo que constituyera una tesis, cómo lo organizo. Y me acuerdo que en una conversación con Silvia Chacón, que también era facilitadora nuestra. Constalvicense de la Universidad de Costa Rica. Sí, exacto. En una conversación con ella me dijo, Norma, ¿y ya hiciste un mapa conceptual? Y me quedé en una pieza, porque era obvio. Obvio. Hay un dicho en Panamá que en Casa de Ruedo, un cuchillo de palo. Y bueno, a mí no se me había pasado por la cabeza hacer un mapa conceptual. Y bueno, pues hice el mapa conceptual para organizar las ideas de mi tesis. A partir de ese mapa ya yo pude sacar el índice. El índice salió de ese punto de haber hecho el mapa. Y de hecho la presentación de la tesis, la defensa misma de la tesis también fue en formato de mapa conceptual. Bueno, ¿en qué universidad te graduaste de doctorado? En la Universidad Oberta de Catay, Cana, sí. Y el doctor Alberto Cana fue tu director de tesis. Sí, director de tesis. Norma, ha sido un enorme gusto volverte a ver. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias que viniste a Costa Rica. Aquí en la universidad ayudarnos con nuestros docentes en la profundización, con el uso de mapas conceptuales, porque es como un idioma. No es que yo recibo un taller de los CES, quiero tener fluidez, tengo que seguir adelante, practicando y aprendiendo cosas nuevas. Y espero que puedan venir a Costa Rica de nuevo pronto a seguirnos ayudando con todas estas iniciativas sobre docencia. Pues yo encantada, encantada de estar devolviendo un poquito de lo que ustedes nos llevaron a Panamá ahora. Venimos para acá nosotros, yo feliz. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de disrupciones, diálogo sobre docencia y nos vemos en 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!